Bueno, ¿cuándo te está saliendo el pasaje para ir a Treverin? Como dijo, sale 42 pesos a los estudiantes, con la tarjeta nos hace algún 50% de descuento, sale 21, pero igual tenemos que poner la plata nosotros. El año pasado íbamos, agarramos, tallamos el bancher con el papelito de estudiante regular, alumno regular, y nos daban el guacho de guardar ahí. 40 pesos por mes, y bueno, el día es menos de 40 pesos, ¿no? No sigo trabajando, solamente que vos, no sé, trabajas en un comercio, y más por los días a vender cosas, y bueno, si no te paguen, hasta que no te paguen, no sigo trabajando. ¿Me siguieron? ¿Está ahí? ¿Me está ahí? ¿Pues? ¿Pues me dijiste? Usted, yo quiero que te he usado a tomar este tráfico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay tiempo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, yo? ¿Qué pasa, yo? ¿Qué pasa? Sí, está ahí. ¿Pues nos permite? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.